Mañana, día 19 de marzo, comienza el plazo para poder pedir plaza para el año que viene. Este vídeo está destinado a las familias de la Inmaculada, cuyos alumnos están en el último curso, en el sexto curso de Educación Primaria. Todas estas familias tienen que venir físicamente al Instituto para entregar la documentación. Tendrán que pedir cita previa por el motivo COVID, entonces simplemente llamando al número de teléfono del Instituto 983-881-091 pueden solicitar la cita previa y venir a entregar la documentación. Tienen que traer la solicitud de admisión. Esa solicitud o bien se la proporcionará el propio centro educativo de la Inmaculada o bien la pueden también descargar de la aplicación web que tiene el portal Educacil de nuestra comunidad autónoma. Como veis aquí tenemos admisión en centros docentes, bajando un poquito para abajo, aquí vamos a tener, porque toda esa información que nos da, aquí la solicitud para el curso que viene, 2021-2022. En esta solicitud, mañana, porque hoy es día 18, estamos grabando el vídeo el día 18, se va a poder activar aquí un botón para poder rellenar esa solicitud. Una vez rellenada, habrá que descargarla, habrá que imprimirla físicamente en papel y habrá que firmarla y traerla al centro, aquí al Instituto, con esa cita previa. La firma de este documento tiene que ser por ambos progenitores, por el padre, la madre o por los tutores del alumno o la lunda. En el caso de que solamente firme un progenitor, por el motivo que sea, se deberá descargar la solicitud responsable y también deberán traerla cumplimentada. Aquí, un poquito más abajo, os podéis descargar esta declaración responsable, que es para esos casos donde solamente constará una única firma de un progenitor. Y, además de esa documentación de la solicitud, que tiene que venir firmada y, en el caso de que solo venga una firma, esta declaración responsable, hay que traer a mayores otra documentación, que consiste en traer la fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar, del padre, de la madre y de los chicos. ¿Qué ocurre? Que si el alumno no tuviera DNI, habría que traer también a mayores el libro de familia, la fotocopia del libro de familia. Entonces, aquí al centro, al instituto, hay que traer tres cosas, que es la solicitud firmada por los progenitores, si no firman los dos progenitores, la declaración responsable y la fotocopia del DNI de toda la unidad familiar. Si el niño o niña no tiene DNI, también el libro de familia. Esos son los documentos que hay que traer. ¡Gracias!